¿Qué medidas hacen falta para enfrentar esta segunda ola de la pandemia? Conversamos con trabajadores de la salud que nos contaron cuál es la realidad, que se vive puertas adentro de los hospitales y también qué medidas hacen falta para enfrentar esta segunda ola de la pandemia. La situación hoy en el hospital, particularmente acá en el Hospital Rossi, es una ocupación de camas del 100%, ya sean en cuidados críticos y en cuidados no críticos, de hecho tenemos algunos pacientes internados transitoriamente en la guardia destinada a coronavirus, digamos los pacientes con síntomas probables de coronavirus, a la espera de la posibilidad de alguna cama. La situación que estamos atravesando, tanto público como privado, es de colapso, estamos al 90-100% de utilización de camas, eso significa que es una situación grave. Por ejemplo, hoy en el Hospital San Martín de la Plata estamos al 100% de las camas, tanto de área crítica como área abierta, estamos con un alto índice de hisopados diarios y además de alta positividad, por encima de 200-250 hisopados diarios, es decir que los altos números que vemos diariamente nacional, provincial y local, lo vemos reflejados nosotros en las guardias y además en el uso de camas cuando empeoran los cuadros. ¿Qué es lo que pueda pasar? En realidad, no podemos hacer futurismo, pero la realidad es que más o menos se esperan que esas cifras sean así, que se cierre la semana con 20.000 casos en la provincia de Buenos Aires o más y obviamente eso va a repercutir de forma directa con el sistema, porque si consideramos que un 5% de esa población va a requerir de cuidados intensivos, o sea, entonces ya con unas camas ocupadas claramente va a tener impacto. Las y los trabajadores de la salud estamos ante este colapso muy estresados, estamos desgastados, seguimos corriendo de un laburo al otro con un salario de pobreza y el aumento de casos empeoró nuestras condiciones de trabajo y de vida. Así que nos parece casi como elemental que ante el aumento de casos y de mayor atención nuestra, necesitamos de mínima un salario igual a la canasta familiar, necesitamos el ingreso a planta permanente, es necesario el ingreso de personal para poder enfrentar en serio esta pandemia. Con poco personal, tenemos poco personal en terapia intensiva, hay poco recurso humano y el poco recurso que se incorporó durante el 2020, algunos fueron, digamos, una camada grande de residentes que terminaba su residencia y fue incorporado y tenemos también muchos becados que no han pasado todavía a planta, que es un reclamo histórico de los trabajadores de la provincia de Buenos Aires, digamos, y también de este hospital. Las medidas nos resultan escasas y se ve reflejado por el aumento del número de casos de manera exponencial, que lo vemos reflejado acá también en nuestro hospital con el aumento del número de hisopados que mencionaba mi compañera. Ahora bien, digamos, el gobierno apunta principalmente a lo que es la responsabilidad individual, pero nosotros nos preguntamos cuál es la responsabilidad del gobierno, ¿no? Entonces, es necesario disminuir la circulación para que las personas puedan, digamos, quedarse en su casa como se plantea. Es necesario que haya medidas económicas que acompañen, como era el IFE, pero que es necesario también que sea acorde a la canasta básica. Esas medidas de restricción tienen que ir acompañadas con medidas sociales. Tiene que haber un único sistema de salud con objetivos claros, que no sea a la merced de lo que quiera un empresario de la salud, sino que sea destinado a poder resolver las demandas de la población. En cuanto a la prevención, vemos muy importante el tema que se avance con las vacunas. Se vacunó un porcentaje muy bajo de la población y necesitamos que se vacune a gran escala. Acá en la provincia de Buenos Aires, en la localidad de Garín, hay un laboratorio donde se produce el principio activo de la vacuna AstraZeneca y eso se produjeron 40 millones de principios activos que el empresario de acá las exportó hacia México y acá todavía no hay nada de esa vacuna, de ese porcentaje que iban a destinar para Argentina. Tiene que haber la anulación de las patentes de las vacunas, como de otros medicamentos esenciales, digamos, que tiene que ser de producción nacional. Bajo control de los trabajadores tiene que ser de producción nacional para poder hacer con bajos recursos, o sea, con un poco costo, poder cumplir la necesidad de vacunación extensiva, digamos, y en el corto plazo. Si pensamos, desde la primera adquisición de la vacuna, ya se adquirieron solamente 7 millones de vacunas, por redondear 8 millones de vacunas en la Argentina, y solamente se aplicaron 5 millones y medio de vacunas, o sea que estamos muy por detrás de lo que corre realmente la pandemia. Lo de Neuquén es terriblemente, digamos, emblemático y de ejemplo, en el sentido de cómo los trabajadores se organizan, cómo el pueblo acompaña a los trabajadores de salud pidiendo condiciones, de mejores condiciones laborales, en este caso también de salario, y cómo pudieron bloquear, digamos, todo lo que es la ruta del gas, o todo lo que es vaca muerta, y con eso demostrar, digamos, quiénes somos los que tenemos el poder de poder paralizar un país, o poder reclamar por nuestras demandas. También lo vemos en Mar del Plata, hay los trabajadores del hospital regional de Mar del Plata, y ahora se sumaban también los del materno de Mar del Plata, que están en esas condiciones. O sea, si uno hace un reconto en toda la Argentina, en realidad la condición de que, digamos, está todo bien, o que hagamos el esfuerzo, el esfuerzo siempre lo hace la misma parte de la campana, lo hacen siempre los trabajadores, y sin embargo, un sector minoritario de empresarios, y ligados también, tanto al gobierno como a la oposición, que se enriquecieron durante la pandemia.